En el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean todos bienvenidos a acompañarnos en este contexto de la ciudad. La Conferencia de la Santa María Cruz y esta comunidad franciscana les da a todos una bienvenida. Siéntanse en casa y hacemos este momento de fe con profunda amor a Dios y a nuestras madres. Gracias a todas las páginas que a través de ustedes lo que hacen este servicio grande y generoso y bien de la manifestación de nuestra querida Guatemala y a Dios en los momentos que a través de ustedes y a los personas que nos acompañan en este momento. Les bendiga también su vida, su trabajo, su cariño a nuestra madre y también por hacer llegar todas estas imágenes que dan al pueblo de Guatemala. Quiero bendiga su vida, sus amigos, sus familias y todos los esfuerzos que hacen mediante la iglesia. Vamos a dar inicio en esta medida, en este momento, poder delirte la acorde con profecia. Gracias. 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 Gracias.